Música Muy buenas, como eres YouTube? Quiero conocer la cámara de YouTube, es un nuevo video Hoy día estamos con un tema Un poquito Distinto, que no muchos creo que hayan hablado Y ya lo pueden ver en el título del video Así que vamos a partir con Con una premisa, ustedes saben Y ustedes lo han hecho, hasta yo lo he hecho Todos nos preguntamos lo mismo cuando sale Una nueva edición, un nuevo sobre, etc Y la pregunta es que ¿Vale la pena comprar esa edición? Y cuando no nos sabemos la respuesta Generalmente vamos a ver algún video en YouTube Sobre el tema, vamos a Reddit O algún foro de discusión de Yu-Gi-Oh O incluso vamos a un grupo de Facebook A preguntar sobre esto Y al fin y al cabo, esta pregunta No tiene ningún sentido ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Porque básicamente tú le das valor a esa edición Tú le das valor a ese mazo Y tú le das valor a esa carta Aquí voy con lo que acabo de decir Básicamente les daré un ejemplo Los Legendary Duelis Son estas ediciones donde viene soporte Para mazos viejitos Ya sea, no sé Mazo de Pegadas, Crystal Beast Red Ice, Royce, etc Son expansiones que si lo vemos Desde el tema monetario No valen nada O sea Tú si compras esta expansión Lo más probable es que salgas perdiendo En temas de dinero A ver Pero A ver ¿Importa eso? ¿Importa tener que sacarle una ganancia? A ver ¿Se les olvidó? Divertirse Porque Yo voy a comprarme la Legendary Duelis de Pegasus Y no porque No porque Venga nada meta No A mí me importa un pico O sea Yo voy a comprarlo por los Crystal Beast Porque es uno de mis mazos favoritos Y ahora se preguntarán ¿Que podría venderla? No No la podría vender Es básicamente La podría vender así Para los que les gusten los mazitos Pero no voy a poder recuperar el dinero Porque no es una edición Que le pueda sacar el dinero Pero eso no importa Porque le estoy dando un valor Más allá del monetario Y eso es que hacen Muchas personas Al comprar sus ediciones Seamos sinceros Es Yu-Gi-Oh Es Konami Si no quieres malgastar dinero Simplemente no compres nada Y juegas solamente por internet Es muy caro que una edición nueva sea rentable Es muy raro que te salga la carta más cara O es muy raro que puedas vender Toda la caja que compraste Y recuperar tu dinero Y sacar una ganancia Recuerden chicos Recuperar la caja Y sacar una ganancia Son dos cosas Muy distintas Y a lo que voy es que Tu dinero Tu decides que hacer con él Puedes pedir consejos A amigos de confianza A dueños de tienda Que ya los conozcas Desde hace años Etcétera Etcétera En la nueva edición En Duel Links Yo digo Que la edición Es pésima Es malísima Yo no la recomendaría comprar Pero también digo Que es tu dinero Son tus gemas Si las quieres comprar Hazlo Yo no te voy a detener No soy nadie para detener Compren la edición Compren la edición Que quieran Es hueá suya Y cada uno Le da valor A sus cartas Más de allá De un tema monetario Esto es un hobby Al cual es muy raro Sacarle beneficio Y tienes Que tener Uno que otros factores Para poder sacarle Un beneficio Y no me vengan Con esos comentarios Que no me van a dar Que hay algunos Que le sacan beneficio Con sus tiendas físicas Online Si Obvio Ellos Les informo Para que sepan Trabajan De esto Si Ellos Trabajan De esto Ellos No solo venden cartoncitos Un día sábado Un día miércoles Un día lunes En la tarde No Ellos trabajan Con esto Y el que me diga Lo contrario Le vengo y hizo carto A su madre No eso no Eso no Pero es que Alberto me dijo Que lo dijera A ella Ya lo dice ¿Estás feliz marido? Eso Sé que es un video Un poco salido De lo común Ni siquiera dura Los 10 minutos Lo más probable Y ni siquiera Espero que dure 5 minutos Con el tema En el fondo Y sin contar Los saludos Así que hasta aquí El video chicos Recuerden comentar Suscribirse Y denle like A este video Recuerden Como les dije Su dinero Su decisión Les podemos dar consejos Pero al fin y al cabo Si se gastan su dinero En lo que quieran No les podemos decir nada Es su dinero Ya Si quieren consultar precios Existen video prizes Si quieren pedir consejos Pregúntenle a sus amigos O al dueño de la tienda De mayor confianza de ustedes Yo me retiro Eso ha sido todo Adiós O al dueño de la tienda